Amor Y que no tengo valor para impedir tu decisión, que no te quiero Amar es una fuerza mayor a la razón, inmortal como el tiempo no debes olvidar Amar es una fuerza mayor a la razón, inmortal como el tiempo no debes olvidar Que tenemos tantas cosas en común que tratar, pon la mano en el pecho, consulta el corazón ¿Quién te dice que le entiendas que reclaman? Sus latidos te dirán la realidad ¿Quién te ofrece esta vida falsa y cara? ¿Quién te brinda que no sea dificultad? ¿Quién te ofrece esta vida falsa y cara? ¿Quién te brinda que no sea dificultad? Si conmigo ya no te sientes feliz, no es posible complacer tu vanidad Tú me culpas sin tratar de corregir, lo que obliga a nuestros lazos a desatar Lo mejor si tan cansada es estar de mí, es decir, no es hasta luego sin pelear Lo mejor si tan cansada es estar de mí, es decir, no es hasta luego sin pelear Amor con tu decir, das a entender que estoy en cero Es delirio infantil, es vanidad, no te comprendo Amor con tu decir, das a entender que estoy en cero Es delirio infantil, es vanidad, no te comprendo Amar es una libre opinión personal ¿Por qué voy a obligarte, me sigas dando amor? Amar es una libre opinión personal ¿Por qué voy a obligarte, me sigas dando amor? Hay yo un buen consejero, tu amigo el corazón Con la mano en el pecho, le debes consultar ¿Qué te dice que le entiendas que reclaman? Sus latidos te dirán la realidad ¿Qué te ofrece esta vida falsa y cara? ¿Qué te brinda que no sea dificultad? ¿Qué te ofrece esta vida falsa y cara? ¿Qué te brinda que no sea dificultad? Hay engaños que hieren más al traidor Que a la persona que se piense engañar Hoy no pienses que te quiero sindicar De traidora por tu cambio de opinión Si me tienes de confianza lo mejor Es decirnos hasta luego sin pelear Si me tienes de confianza lo mejor Es decirnos hasta luego sin pelear ¡Suscríbete al canal!